Y solo tu, 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 tienes lo que mi cuerpo necesita Estoy pa' vos, 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 llámame y cuadremos una cita Es que yo tengo la oficial, las demás que dejen de llamar Contigo me quiero casar Cogí mi lucha pa' llegarte Ahora mira cómo estamos Tú me tienes divariando más Atrás de frizado Cómo no nos conocimos antes Si siempre nos gustamos Que lo que me hiciste es que yo no lo entiendo Cómo este loco cae en sentimientos Cogí mi lucha pa' llevarte más No es la primera ni la última De la que me voy a enamorar Simplemente eres lo oficial Déjame llevarte para otro lugar Donde nadie más nos pueda visitar Vamos para el shopping, luego para el mall O mi habitación pa' la oscuridad Acá tú estás pa' hacer mi shorty Tengo muchos tickets, tengo mucho money Si alguien te molesta le saco la 40 Todo esto que sos fecha lo mando pa' lo bien Cogí mi lucha pa' llegarte Dime dónde estás que quiero verte Mirarte a los ojos y abrazarte Muchos hablando mierda pero no saben lo lindo que se siente Me gustan los tatuajes mami, no soy delincuente No juzgues más apariencias sin conocerme por dentro Soy un ser humano y tengo muchos sentimientos No hablo mucho, las palabras se las lleva el viento Como un niño viendo Goku está dueña de mis pensamientos Esto que siento por ti mami es algo muy bonito Ok, si no lo entiendes te lo explico Me faltan cinco navidades pa' tener la edad de Cristo Y si muero antes después del infinito te amaré Lo que el negro necesita Que tú la abraces, que le des un beso en la boquita Tranquila mami, que tú eres para mí solita Y no es cazares, es que mi cuerpo necesita Y si te falta en el respeto Yo voy por ahí Enganchado con la cuarenta y parte de blones de SAI Me pongo más romántico cuando yo ve tu light Y yo sé que yo te gusta atentamente tu pay No cazamos en playa arena Tú mi sirena Aunque digas que te amo Y te monté toda esta escena Pero tú sabes que yo te quiero a mi manera Cogí mi lucha pa' llegarte Ahora mira cómo estamos Tú me tienes y variando más Atrás de frisado Cómo no nos conocimos antes Si siempre nos gustamos Que lo que me hiciste que ya no lo entiendo Cómo este loco está en sentimiento Oh, me tiene loco Esa beba me tiene loco Siempre que pasa al lado yo la choco Mami yo no sé qué pasa Oye mami tu franja se me traspasa Mira baby dime esto en qué se basa Apenas te conozco ya no me melaza Porque yo sé que quiere conmigo Ya me tiene como un mendigo Pero siempre cuando me ve me pide de abrigo Eres la bendición del cielo mami Yo te luzco como un buen joyero Tú has sabido todo lo que he pasado Como un buen guerrero O a mi lado compañero Que portan lo mero mero Y que tu viejo no, no No se confunda Por ti no soy bandolero Hablando claro mami te quiero comer Nunca había conocido una mujer Ey Que me activara mami tanto como usted Entiéndeme Hace rato que te quiero tener Estoy esperando y asomate en las seis Habla claro dime qué vamos a hacer Baby tú me tienes loco Y yo a ti te tengo loca El color de tu piel es quien me provoca Quiero saber cuál es el sabor de tu boca Te parece bien si empezamos por unas copas Y olvidarnos de todo No pensaré en nadie más Te quiero pa' mí na' más Tu sonrisa y tu cintura lo que me fascina más Y bésame, tócame, hazme sentirme bien Que esta vez quiero ser el dueño de tu piel Y tú muy bien sabes que yo Cogí mi lucha pa' llegarte Ahora mira cómo estamos Tú me tienes divariando más Atrás de frizado Cómo no nos conocimos antes Si siempre nos gustamos Que lo que me hiciste que yo no lo entiendo Cómo este loco cae en sentimiento No dejo de mirarte Cuando estás cerca quiero besarte Es interesante Cómo me gustaste Solo pienso en ti Estar a tu lado y hacerte reír No olvidemos todo y vámonos de aquí Oye baby ven y acércate a mí Disfrutemos el momento Que ya está oscureciendo No perdamos más el tiempo Que esta noche te voy a acariciar Cómo te gusta a ti Dejémonos fluir Que el tiempo corra y yo voy tras de ti Es una niña exclusiva, fascinante Siempre está con su amiga, está picante Mami Los nuestros babies aparte Todos te envidian porque tú eres arte Los bobos te tiran, mueren por tocarte Dile que no puedes, que yo soy bastante Que yo soy bastante Cogí mi lucha pa' llegarte Ahora mira cómo estamos Tú me tienes divariando más Atrás de frisado Cómo no nos conocimos antes Si siempre nos gustamos Que lo que me hiciste que ya no lo entiendo Cómo este loco está en sentimiento Puta en sentimiento J. Lyre Uh J. Lyre Dile Pepín Suena Dímelo Flexi Flexi John Gato Dímelo Santi El Kevin, MSS Dímelo Bright Carpete Música con calidad, ey, Beppin Music, J.Lion Dicen los Rows, Danny G.Lamante Tú supiste y me entendiste, el de la nueva en la casa Llévate de mi tolín Sué, 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 na De escuador pa'l mundo, ja, ja Y, estamos aquí pa' hacer música, ja, ja Gracias a la gente que apoya el corazón Santo Domingo, Tengel, la gente mía